Guitarras de mediano Que vibra bajo la luna Tan luego que den las dos Por donde me oigan Sigan mi voz Y toquen igual que siempre Querido y con sentimiento Y llenen el pensamiento Poquito a poco de inspiración Porque esta noche de junio Fondo del alma quiero cantar Debajo de esta ventana Que en otros tiempos Me vio llorar Guitarras de medianoche Debajo de esta ventana